Y después de tantas especulaciones, rumores y polémica, hace apenas unos momentos han confirmado oficialmente las fechas de la gira del reencuentro de RBD. Y es que fue a través de las redes sociales de la agrupación y de sus integrantes que se dieron a conocer las fechas y lugares en donde se estarán presentando. La gira empieza el próximo 25 de agosto en los Estados Unidos y tras 26 conciertos, cerrarán en la Ciudad de México el próximo 1 de diciembre de este 2023. Las ciudades que visitarán serán las siguientes. En Estados Unidos, El Paso, Texas, Houston, Nueva York, Virginia, Carolina del Norte, Chicago, Denver, Phoenix, Las Vegas, Miami, Orlando, Atlanta, Texas, Arlington, Austin, San José, Sacramento, San Francisco, San Diego, Fresno y Los Ángeles. Posteriormente se presentarán en dos de las ciudades más importantes de Brasil, como lo es Sao Paulo el 17 de noviembre y Río de Janeiro el 19 de noviembre. Por último, cerrarán con broche de oro en México y su primera presentación en el país será el 24 de noviembre en Monterrey, el 26 de noviembre en Guadalajara y la gran despedida el 1 de diciembre de este 2023 en el Foro Sol de la Ciudad de México. La preventa de boletos para todos sus conciertos será del 24 al 26 de enero y la gran venta general a partir del 27 de enero. Sin duda, esta es una noticia que rápidamente se volvió tendencia en todas las redes sociales y en donde sus fanáticos, aparte de externar su gran emoción, también piden a las boleteras de los tres países en donde se presentarán, que actúen con honestidad, ya que esta gira la esperaron por muchísimo tiempo. ¿Y tú? ¿Tienes pensado asistir a alguno de los conciertos del gran reencuentro de RBD? Todo lo que opines, dímelo aquí en los comentarios porque verdaderamente me encantará leerlos. Por último también, los invito a que se suscriban a mi canal, recuerden que yo soy Ricardo Adame. ¡Hasta la próxima!